A inicios del 70, la salsa en Nueva York se encontraba en pleno apogeo. O mejor dicho, las orquestas que pertenecían al monopolio Fania Records. Sin embargo, el estilo afrocaribeño no se limitaba a esa casa discográfica, sino que hubo gran cantidad de orquestas que no obtuvieron la oportunidad para desarrollarse exitosamente en el negocio de la música. Pero con el pasar de los años se convirtieron en parte de las agrupaciones underground más respetadas por los melómanos de este amplio y diverso movimiento. Uno de ellos, Wayne Gorbea, de quien justamente te hablaré hoy. Soy Alejandra Araujo y esto es Detrás de la Salsa. A diferencia de otras grandes figuras de la salsa, Wayne Gorbea se inició en la misma de forma extraordinaria. Él nunca formó parte de una orquesta que no fuera de su creación. ¿Cómo es esto? Bueno, para comprenderlo debemos retroceder algunas décadas. Manhattan, 1950. El 22 de octubre, Wayne Gorbea nació producto de la unión de José Gorbea y Ana Torres, ambos emigrantes ponceños. Como toda familia latina en Estados Unidos, la pareja se negó a adoptar costumbres anglosajonas. Es más, en el hogar se hablaba solamente español y se realizaban las costumbres que eran parte de la cultura puertorriqueña. Por lo mismo, las raíces musicales quedaron muy marcadas en el futuro artista. Incluso, desde temprana edad, tuvo el interés de tocar algún instrumento, el que sea. Cuenta Gorbea en una entrevista para el investigador colombiano Orlando Montenegro que, siendo aún un niño, él agarraba la trompeta que había en casa y la tocaba sin noción alguna de cómo se empleaba dicha herramienta. Fue su abuela Magdalena, la madre de don José Luis, quien lo defendía de los regaños de sus padres cuando empezaba a generar ruido con la trompeta. Algo que el músico recuerda con mucha nostalgia. Los primeros años de Wayne transcurrieron en la 39 de la avenida Madison, en el quinto o séptimo piso arriba de una funeraria llamada Rivera. Ahí permaneció hasta los ocho años. 1958. La familia Gorbea Torres se mudó a la avenida Bruco. Una decisión determinante. A partir de entonces, el menor comenzó a asistir a la escuela Junior High School, en la 144 de dicha calle. En esta institución asistieron también jovencitos que mucho más adelante se convertirían en grandes figuras de la salsa, como Willy Colón, Willy Rodríguez, Joey Santiago o Ramón Rosado. En esta escuela ofrecían programas de música en los cuales los alumnos escogían el instrumento que deseaban aprender a tocar. Bueno, Wayne participó de aquel programa. Pero, ¿fue el violín la herramienta por la cual optó? Sin éxito, porque digamos, no fue el más virtuoso. A los 15 años de edad, Gorbea formó parte de la banda en la que se desempeñó como trompetista, los Latin Singers. Los primeros aplausos se los ganó en reuniones familiares, en las cuales el grupo se limitaba a tocar siempre los mismos cuatro números. ¿Tuvo algún referente para emprender como trompetista? Pues sí, Adolphus Duck Chickman, trompetista de la orquesta de Ricardo Rey. Lo del piano vendría años después. 1968. Sin haber terminado los estudios básicos, Wayne se alistó para ir al servicio militar. En parte, lo hizo porque el ambiente en la Gran Manzana se había puesto un tanto duro. En esta etapa aprendió a tocar las congas, teniendo como principal referencia a Ray Barreto. Más adelante, exploraría a quien vendría a ser Patato Valdés y Tata Winnes. Tras un periodo no muy largo en el ejército, el músico abandonó el servicio militar. Gorbea había desarrollado una conciencia social distinta que fue clave para lo que haría unos años más tarde. 1971. Cuando volvió a Nueva York, creó la Orquesta Coda, donde se desempeñó como percusionista, pero lamentablemente no duró mucho. Ese mismo año organizó el efímero grupo La Nueva Comparsa. Algo no estaba saliendo bien. Al cabo de un año, perseveró en su sueño de dirigir su propia orquesta y fundó la Orquesta Ciboney. 1973. Ya con las experiencias anteriores, decidió seguir los pasos de sus más grandes ídolos en la música, Charlie y Eddie Palmieri. Y así fue. Por recomendación del mayor de los Palmieri, Wayne buscó al profesor Nicolás Rodríguez. Rodríguez, para entonces, había enseñado música a talentos como Oscar Hernández, Gilberto Colón, Peter Rodríguez y muchos más. Es entonces que buscó apoyo de las grandes disqueras, pero estas le cerraron las puertas. Sin más remedio, Gorbea se une como socio al club Salsa Inc. Desde ese momento, el nombre de la agrupación cambió a el conjunto Salsa 73. Ese mismo año, en un estudio completamente desconocido de Manhattan, el ahora pianista intenta probar suerte y graba los sencillos de la araña y lo que dice Justy. El bronco con la pelota, conmigo aguantó. Pero ninguno de estos salió al mercado. Gorbea contó para una entrevista para Herencia Latina que un día, buscando clubes que le dieran la oportunidad a su orquesta para que pueda tocar, se cruzó con una insigne figura de la movida latina, Arsenio Rodríguez. Según lo contado por el propio artista, el ciego maravilloso estaba tocando el piano cuando él ingresó al lugar. Gorbea se quedó anonadado por su virtuosidad. Lo curioso es que no sabía que se trataba de Arsenio. Si bien sabía quién era, no tenía la mínima idea de cómo era físicamente. Pasó unas horas escuchándolo y ya después develó la identidad del personaje. Spanish Music Center fue el nombre del sello con el que Gorbea trabajó con el conjunto Salsa. Así, ese mismo año lanzó al mercado Salsa Boricua. El primer LP incluyó temas que ya había trabajado anteriormente. Lo que dice Justy, por ejemplo, composición del cubano Justy Barreto. Aquí hagamos un paréntesis para resaltar una curiosidad. Además del número mencionado, el cual se popularizaría todavía años más tarde con la voz de Frankie Vázquez. El LP incluyó la canción Sabor a mí, del célebre cantante y compositor de más de 300 canciones, el mexicano Álvaro Carrillo. Pero también agregó Lamento del músico, composición de Rayo Land, que no es más que el clásico, el músico, que el autor del tema lanzó al mercado en 1970 bajo el disco Sugar Sundae. Y que, por cierto, describe a la perfección la batalla de Wayne Gorbea para poder conseguir un espacio en la música. Escuchen. Continuemos. Cansado de la falta de exposición, Wayne Gorbea fundó su propio sello, Disco Internacional. Ahí grabó solo cuatro discos desde 1977 hasta 1988. La salsa del conjunto salsa de Wayne Gorbea, del cual recordarán el tema Los Rumberos, en la voz, pues, evidentemente de Alberto Lozado y Ángel López. Óyeme, rumberito. Rumbero soy. Oigo que soy rumbero. Rumbero soy. Con Wayne Gorbea y su conjunto salsa, Sigan Bailando y, por último, su condimento, en el cual resaltó la canción Echando un pie. En este punto surge un periodo crítico. Desde el 88 hasta el 98 no grabó absolutamente nada. Luego de alejarse de alrededor de una década, en 1998, con el apoyo de la disquera Sheinnessy y recargado de energías, lanzó al mercado del CD Cógele el Gusto. La producción incluyó un total de ocho canciones, de las cuales Cañonazo, Yolanda, Creo en mí y Cógele el Gusto fueron composiciones de Ramón Rosado, quien, además, se desempeñó tan bien como productor. El disco tuvo una gran aprobación en el mercado salsero, por lo menos mucho más que las producciones anteriores. Sin embargo, ese no fue el disco más característico del pianista. Junto al mismo sello, Wayne Gorbea trabajó en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El estilo había variado ligeramente, pero continuaba con los mismos matices musicales. En ese marco, el pianista publicó el CD Saboreando Salsa Dura en el Bronx. Los temas agregados fueron, por ejemplo, Estamos Chao, Buche y Pluma, No Me Lleves, Guajira Inspiración, Calle Loca, Con un poco de suerte, Coco, Nélida, Salsa Picante y la canción que podría ser considerada la más representativa de su carrera, El Yoito. Años más tarde, el músico, tras haber padecido de cáncer a los huesos, partió para siempre el 14 de septiembre del 2015, a los 64 años de edad. Dejó un legado valioso, aunque no muy extenso, de lo que vendría a ser La Salsa, pero lamentablemente sin haber obtenido el reconocimiento que merecía. Por eso, si aún estás explorando el trabajo de Wayne Gorbea, pruébalo y cójale el gusto. Este fue otro episodio de Detrás de la Salsa de Salserísimo Perú. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.